La niñez y la juventud estudiantil es primero. Por primera vez se hace a realidad la entrega de útiles escolares en las instituciones educativas por gestión comunal y en las instituciones educativas donde existen mayores necesidades. Padres, madres de familia, docentes, niños, niñas y jóvenes estudiantes recibieron con gran entusiasmo y alegría al alcalde distrital Ingeniero Nixon Carojulca, quien en todo momento, caracterizándose siempre con la humildad y amor por su pueblo, se hizo presente con útiles escolares. Aplauso para el señor Nixon. Dar la bienvenida al señor alcalde por tener la amabilidad y la voluntad de tener que colaborar con esta humilde comunidad que dentro de las 76 comunidades de Guasmín creo que está considerada en extrema pobreza. Agradecerle por ese kit, ya que la educación... Para agradecerle a los alcaldes distritales para que en estos tiempos que vivimos la economía es un poco medio escasa. Nixon, este es tu pueblo, esta es tu casa y verdad. Gracias por ese gesto tan amable que tienes con la niñez estudiantil. Es gratificante al saber que la autoridad trabaja desde lo mínimo hasta lo más grande por cada uno de los pueblos. Señor alcalde, de mi parte, las gracias de una persona joven, profesional. Eso para mí es un aspecto muy importante. Gracias. Gracias. Gracias.